Se hará entrega del cofre que contiene el pabellón arriado a la representante de la escuela El Esquivador, la señora rectora licenciada Ana Delia Cepi. Bueno, el centro de la escuela, aquí en adelante, aquí en adelante. Bueno, este es otro presente que le queremos hacer del centro por la tarea realizada y el esfuerzo de venir hasta acá para estar con nosotros. Muchas gracias. No, 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 no. La señora rectora licenciada Ana Delia Cepi, representante de la escuela número 84 de Villa Urquiza, hará entrega de diploma a integrantes de la comisión directiva del centro de veteranos de guerra y familiares caídos en Malvina. En nombre de la municipalidad de Villa Urquiza, Entre Ríos, le envían este presente para que nos tengan siempre entre ustedes. Y este presente de la comunidad educativa de la escuela número 84, El Esquivador, que se siente orgullosa y les juramos honrar lo que hoy nos venimos a llevar, que es la custodia de la bandera. Muy emocionados y muchísimas gracias.